Buenos días para todos, por favor abren su libro en la página 96, 9-6, listo, para los que acabaron de llegar. Aquí igual yo les comparto el libro de manera digital para los que no lo tienen. Ay, me bajé mucho. A ver, ¿quién me levanta la manito de ustedes ahí en su plataforma, en su aplicación, para que me ayude a leer el enunciado del problema de la página 96? Hoy vamos a ver todo lo relacionado con problemas, aplicando, obviamente, todo lo aprendido del tercer periodo, ¿listo? ¿Quién me levanta su manito ahí para que me ayude a leer? ¿Quién me levanta su manito ahí en su compu o en el celular? O sea, donde dice alzar la mano, solo es leer. ¿Qué pasa? Laura, espejo, gracias mi amor. El resto yo no sé qué les pasa a los demás niños. Están como dormidos. Profe, ¿leo desde de acuerdo? En cada punto. A ver, ¿tú a qué más te levantas? A las seis y media. A las cinco y cincuenta yo me levanto. Ah, bueno. Profe, yo me levanto en la cincuenta. En cada punto encontrarás una situación, lee con mucho cuidado. De acuerdo con la siguiente situación, responde de la una a la dos. El recibo del agua de la familia Gómez llega con los siguientes cobros. Consumo de agua, cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco coma setenta y cinco. Alcantarillado, veintisiete mil ciento sesenta y dos coma ochenta. Recolección de basuras, diecisiete mil trescientos cuarenta y ocho cincuenta. Muy bien. Dice, ¿cuánto debe pagar por el consumo de agua y alcantarillado? ¿Qué debo hacer para saber? Chicos. ¿Una multiplicación? ¿Una multiplicación será? Mira, dice. ¿Es una división? ¿Profes, Omar? Parece que ustedes eran adivinando. Hoy los siento totalmente a ustedes apagaditos, como no sé, recién levantaditos. Miren, dice. La familia Gómez, el consumo del agua es por cincuenta y cuatro mil trescientos veinticinco coma setenta y cinco sentencias. Y nos dice, y más alcantarillado pagan veintisiete mil ciento sesenta y dos coma ochenta centésimos. ¿Qué hay que hacer para saber cuánto pago entre los dos? Suma, profe, suma. Bien, una suma. Entonces, porfa, ustedes ahí en su libro van a desarrollar la suma y me levantan la manito para saber quiénes terminan de primeras. ¿Listo? Ya no lo vamos a hacer como lo hacíamos, de rayar el compu, ya que se quejaron de que los del celular no lo podían hacer. Entonces, lo vamos a hacer como si estuviéramos en el salón de clase, que lo hacen en su propio libro, lo hacen en su propio libro y el primero que termine, pues se lleva a su cien. ¿Listo? Por favor, realicen la suma. Hola, ya estamos resolviendo el primero. Hola, profe. Hola, profe, ya lo hice. Hoy es... ¿Vos ves que fue del agua, del quichillo y de la basura? Sí, sí. ¿Vos ves que fue del agua, del quichillo y de la basura? Profesor, yo también ya lo hice. Profesor, yo ya lo hice. Listo, entonces me van diciendo sus respuestas. A ver. 81. ¿Lo ves? ¿Vos 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 ves? A ver, Luna, que fue la única que veo que levantó la mano y Luna y María Camila Vega. 81,488,55. Muy bien. Camila Vega, ¿cuánto te dio a ti? Me dio eso. Vamos a ver, vamos a comparar resultados. ¿Listo? Profesor, mi piñón es tan en medio de eso. ¿Más Camila Vega también le dio eso? Sí, señora. Muy bien. ¿A quiénes les dio diferente? 81,488,55, ¿sí? Profesor, a mí no me dio así, a mí me dio como... A mí me dio igual. ¿A quién le dio diferente? Me dio igual. Muy bien. Sí, a mí me dio igual, a mí me dio igual, a mí me dio igual, a mí me dio igual. Ok, ¿alguien le dio diferente de casualidad? Bueno, muy bien a los que les dio, 81,488,55. Recuerden que tienen que realizar es una suma. Bueno, acá, ustedes ya saben. Ojo, ubicando sus números decimales, ¿no? Deben ir debajo de la coma. Para los niños que de pronto les dio diferente. Mira, ahí se los organiza para que sepan cómo se hizo. Muy bien a los que les dio. Entonces, va ganando Luna y Vega, que fueron las primeras que levantaron la mano. Siguiente ejercicio. ¿Qué me había dicho antes de Luna? Ay, pero no levantaste la mano y es que yo acá no los veo a todos en la cámara. O sea, tienes que levantar la mano para que yo los vea en su monitor o en el celular. ¿Cuánto deben pagar, segunda pregunta, cuánto deben pagar en total? ¿Qué se debe hacer? Profe, ahí tenemos que hacer una suma y sumamos todo lo de la recolección de la vacuna. Sí, señor. Profe, yo pienso que lo que se podría hacer era como, dice, ¿cuánto deben pagar en total? O sea, por el consumo del agua, el cantarillado y el recolección de basura. Lo que yo pensaría es que solo se debería sumar lo de recolección de basura, porque ya sumamos consumo de agua y el cantarillado. Excelente. Pero, o sea, sumamos la recolección de basura y con el resultado que nos dio del agua y del alcanarillado. ¿Hacemos la suma? Sí, señora. Sí, lo que dice Cristian. Bueno, vamos a colocar otra vez el consumo de agua y el cantarillado y la recolección de basura. Si ya sumamos dos, solo nos faltaría una. Muy bien. Cristian. Levanta su manito en el monito. Ah, bueno, ahí la levantaron varios. También pueden escribir sus respuestas en el chat. Ya que Diego dijo, listo, escribe tu respuesta. ¿Cuánto te dio? Carol Vergara, ¿cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Noventa y ocho, ocho mil, ochocientos treinta y siete, cero coma, cero cinco. Excelente, Carol. Pero a mí también me dio lo mismo. Muy bien, Diego. Entonces, en este segundo ganó Carol de primeras y Diego Hurtado de segundas. No fue que se escuchó en transportado. Yo también me dio lo mismo. Alguien me habló y no le entendí nada. ¿Alguien habló ahorita? ¿Para hablar después? Luna. No, no le entendí perfectamente. Pero sí. Lo feo, yo creo que no le entendí, estoy bien. Lo feo, yo no te la habló hace rato. Ay, Cristian Blanco, perdón, no te vi, no me salió. ¿Cuánto te dio a ti, mi amor? Noventa y ocho mil, tres, ochocientos treinta y cinco, coma, cero cinco. ¿Más cero cinco o coma cero cinco? Coma cero cinco. Coma cero cinco, listo. Cristian Blanco, te anoté acá, para un puntico en. Entonces, en el primero va Luna, María Vega, en el segundo va Carol Vergara, Diego Hurtado y Cristian Blanco, que están ganando cien. ¿Listo? Siguiente. A ver, alguien, ¿quién me ayuda a leer el tercer punto? No, yo, profe. Bueno, él ahorita, dale, tú me hagas. Oye, pero yo tenía la mano, yo tenía siete primeras. Eric, se te escucha muy entrecortado, mi amor. No, pues yo, yo quiero, profe. Yo, profe. Bueno, démosle la oportunidad, Luna, que Laurita ya nos leyó. Ok. En la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Alemania, tiene una longitud de cuatro coma cincuenta y siete. Profes, ¿escuchan cuatro? Kilómetros. Sí. Claro, si la carrera consta de cuarenta y tres vueltas, ¿cuántos kilómetros corre cada piloto? ¿Qué hay que hacer para saber? ¿Una multiplicación? Profes, ¿dividir? Profes, ¿qué hay que hacer para saber? No, no, no. Mira, dice, la pista de Fórmula 1 del Gran Premio de Alemania tiene una longitud de cuatro mil quinientos setenta y cuatro kilómetros. O sea, eso es la pista, ¿sí? Esos kilómetros es la pista en total. O sea, véngales, por acá creo que hay un dibujito. Sí, mira. Entonces, una pista completa, o la vuelta completa, cuatro coma quinientos setenta y cuatro kilómetros. Si la carrera consta de cuarenta y tres vueltas, o sea, que tienen que dar cuarenta y tres vueltas a cuatro coma quinientos setenta y cuatro, ¿cuántos kilómetros recorre cada piloto? ¿Qué hay que hacer para saber? Multiplicación. ¿Cuarenta y tres? ¿Cuarenta y tres? No, pues hay que multiplicar. Sí, pero que hay que multiplicar. Claro, hay que multiplicar. No, es que, o sea, la pista completa, una pista, una vuelta completa, venga, les hago un dibujito. Para que no, 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 no vuelvan a cometer el mismo error el año entrante. Ustedes el año entrante ya están en sexto. Bueno, y eso es un error, error, pues muy, no sé. Bueno, hagan de cuentas, ven, el bordecito, solo el borde de la pista, ¿sí? Solo el borde de la pista de los corredores. Y todo este circulito mide cuatro coma quinientos setenta y cuatro, ¿sí? Entonces, empiezan por acá y tienen que dar toda la vuelta ahí. ¿Y cuántas vueltas tienen que darle a eso? Cuarenta y tres vueltas a eso. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, cuarenta y tres vueltas. Entonces, ¿cómo hago yo para saber cuánto van a recorrer en total? ¿Cuántos kilómetros recorren en total? Haciendo una multiplicación. Para que no le... Que pueden estar haciéndolos. A ver, ¿quién ya terminó? A ver si veo el manito. No, profe. No, profe. No, 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 no. Listo, profe, ya la levanté. Profe, yo tengo mi respuesta por ahí. Sí, ya la leí, ya estaba diciendo que Diego Hurtado la respondió bien. No, profe, pero yo hice profe. A ver, Eric Charry, ¿cuánto te dio? Probe, pero, perdón, profe. Me dio 196.682. Muy bien. A ver, Cristian Blanco. Profe me dio 196.682. Ah, bueno. Sí, muy bien. ¿Alguien más? Ok, no se leí 196.000, ¿no? Ojo, porque se están equivocando. A ver, yo miro caritas. ¿Quién más está levantando por ahí la mano? Lo pueden escribir en el chat. Barbosa. ¿Alguien más me escucha entrecortado? No, probé si te escucha bien. Es que yo creo que es el internet de Barbosa, porque yo también los estoy escuchando bien. Revisen su internet Barbosa, Helen Barbosa y María Camila Vega, porque yo los estoy escuchando bien a todos. A ver, y los demás, a ver, y los demás, Robinson, Isabela Barrios, Jaylin, William Fouken, ¿cuánto te dio? Profe me dio 235.722. ¿Cómo? Simón, excelente, ya vi tu respuesta muy bien. Para que no se copien, me pueden escribir en privado, ¿listo? Porque Diego lo está escribiendo para todos, Carol también lo escribió para todos. No, profe, yo lo escribí en privado. No, ah, sí, bueno. No, profe, de pronto es porque él está en celular y se lo olvidó poner en privado, ¿no? Sí, toca en privado. Ahí varios me están contestando por interno y están bien. Y los demás, mira que los estoy anotando. En la primera pregunta ganó Luna, María Vega. En la segunda, Carol, Diego Hurtado, Cristian Blanco. En la tercera, Eric, Charri y Simón. Ahí les estoy dando la oportunidad de ganar 100. Si tienen alguna nota bajita, poderle subir. Pero si no aprovechan, ¿yo qué hago? Tomás Ávila, mi amor. Ana Sofía, Alex Flores. Participen también. Andrés Tobar. Laurita, ¿tú también? ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a continuar. Pero es una multiplicación muy fácil. La tabla del 4 y 3. ¿Qué pasó con los niños de 5 o no lo están haciendo? Cuarto. ¿Quién lo quiere leer? Por favor, yo miro caritas por ahí a ver quién encuentro. Karen, mi amor, ¿me puedes ayudar a leer la cuarta? Isabela Barrios. Muy bien, muy bien. Muy bien. Acá ya te anoto. Profe, Karen, mi amor, Jara, a ver cara. Profe. Karen. Un auto se llena de 7,5 galones de gasolina, que equivalen... Valen, que valen 57,382,50. ¿Cuál es el precio de cada galón? ¿Qué toca hacer ahí? ¿No multiplicas bien? No. Miren. Un auto se llena... Muy bien. Valen, profe. A los que no entendieron, miren, un galón, digo, un carro se llena con 7,5 galones de gasolina. Y los 7,5 galones cuestan 57,382,50. O sea, eso vale los 7,5 galones en total. Pero lo que nos están preguntando, pero ¿cuánto vale un galón de gasolina? Entonces hay que dividir en 7,5 para saber cuánto es. No sé si es que lo están haciendo ahora por calculadora. Sí. Gracias. Profesor, entonces toca dividir 7,5 dividido en 57,382,50. Al revés, amor. Gracias. 57,382,50 dividido en 7,5 galones. Bueno, profe. Yo me doy cuenta si lo hicieron en calculadora o no, porque... Profesor, ¿quién dijo ya? Dime cuánto te dio. El cristian blanco me dio 7,651. 7,000, pero no se lee 7,000. 7,651, profe. Y profe, a mí también me dio lo mismo. Mis amores, ¿me pueden decir qué están viendo en este momento en mi pantalla? Creo que dejé compartir. Sí, profe, el módulo. Sí, profe, ya estás compartiendo. ¿Módulo? Sí, profe, sí. Mis amores, Cristian Blanco. Ok, listo. Profesor, a mí me llamo lo mismo que Cristian Blanco. No, 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 no. Y los demás, es que, pues yo les estoy colocando punticos, pero, o sea, 100 puntos. Pero, sigamos, a Eric ya lo anoté. En la tercera no lo voy a volver a anotar, porque, pues, para darle la oportunidad a otro estudiante. Ahorita no tiene esta pregunta, Laura, espero, que fue la primera que me contestó por interno. Profe, pues, lo que yo me acordé, las divisiones que tú nos enseñaste decimales. Entonces, tenemos que los dos números, como son números decimales, multiplicarlos por alguna potencia de 10. Sí, mi amor. Bueno, profe. Profe, ¿y el resultado tiene que ser cero? Depende de la división, mi amor, porque si te da un número exacto, una división exacta, pues te va a dar entero. Sí, pero, si no te da exacta, lo más seguro es que te dé decimal. Bueno, profe. Gracias. 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 A ver, acá, por acá, me están escribiendo en internet. Vamos a ver. Gracias. Muy bien, Helen. Es que no podía ver el chat, perdón. Yo me soy Laura. Ah, no. Es que Helen me escribió en el interno y le dio bien. Ah, sí. Entonces ahí ya le estoy respondiendo que le dio bien. ¿Listo? ¿Alguien más? A ver, me están escribiendo en el chat. A ver, miro por acá. ¿Quién más? Es que no sé por qué no puedo leer el chat compartiendo. Dylan, mi amor, te dio mal. Creo que están confundidos con la división de sin mal. ¿Cierto? Los veo como flojitos en la división decimal. Bueno, nos quedan tres minuticos. Sin embargo, quiero explicarles lo de la división decimal porque veo que tienen sus dudas. Y les comento, muchachos, que ya llegan ahorita el examen final del tercer periodo. Y pues, obviamente, ustedes saben que en los exámenes finales se pregunta todo lo visto durante el periodo. Bueno, y si hay dudas, si todavía les cuesta un tema, pues ya tendrán menos posibilidades. ¿Alguien más? ¿Ya terminó la división y que me diga la respuesta? ¿Ustedes creen que sí? Yo creo que debemos repasar, ¿cierto? Lo que es la división decimal. Bueno, mis amores, como la clase ya se nos va a acabar por Zoom. Entonces, no quiero que el tema quede entrecortado. Entonces, si quieren, salimos todos. Profe, yo no la entendí. ¿Luna, no entendiste la división? No, profe. Listo. Entonces, si quieren, mis amores, salimos y volvemos a ingresar para que el tema no quede entrecortado. ¿Listo? Sí, señora. No, 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 no.